Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por ti Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por ti Es tan bello Yo aquí nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vayas ayer Y cuando te toque partir Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Tenlo por seguro No llores por seguro No llores por seguro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por ti Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por seguro No llores por ti Es tan bello Yo aquí nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vayas ayer Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Eso te sea feliz Yo te extrañaré Eso te extrañaré Gracias.